Lo conocí por medio de Facebook. Frida Marcela pensó que Cupido la había flechado cuando en 2014 conoció a un hombre por internet. Se me hizo muy carismático y le empecé a agarrar confianza porque era muy enamorada. Yo caí en la trampa. La trampa del amor. Ese hombre que le hizo sentir mariposas en el estómago por más de un año, terminó siendo un estafador que según dice le robó unos 3.500 dólares. Me empezó a decir es que tengo una emergencia y tengo que pagar algo de un auto y no tenía el dinero suficiente. Las estafas románticas son más comunes de lo que parecen. Y el nuevo documental de Netflix sobre el estafador de Tinder reaviva el diálogo sobre cómo evitar quedar con el corazón roto y la billetera vacía. Solamente en el 2021 el FBI recibió denuncias que calculan mil millones de dólares en pérdidas de personas que han caído víctimas a este tipo de fraude. Según el FBI, la mayoría de estos estafadores viven fuera de Estados Unidos, prometen amor eterno rápidamente y comienzan pidiendo pequeñas cantidades de dinero. Para detectar a uno, recomiendan realizar una búsqueda de imagen con la fotografía de esa persona. Quiero mostrarles ahora cómo se realiza una búsqueda inversa de imagen para ver si la persona con la que estamos conversando aparece con otros nombres o en otras plataformas. Vamos a google.com, hacemos clic en la parte superior de la página donde dice imágenes, luego presionamos la cámara y subimos una foto. Hacemos nuestra búsqueda y este es el resultado. Si usted cree que ha encontrado el amor de su vida en las redes sociales, haga su tarea y usted trate por más de ver a esa persona en persona y nunca mandarles dinero. Frida Marcela aprendió su lección y le ha dado otra oportunidad al amor. Encontré el amor en mi vida y así lo hay, hombres buenos. Arleti González, Chile, Hoy Día, Noticias Telemundo. Gracias. Gracias.